Y aquí lo necesito a todos, este lo saben, que como así, que como así, así se lo saben, con las dos manos arriba bien altas mujeres y hombres, que como así, que como así, eso, con los dos brazos arriba, cuidado el de las papas que llegue a hueonar encima de la gente, ojo, que como así, que como así, como así, como así, como así, sin correr, a ver, que como así, que como así, como así, como así, y cuando les diga, si no le presto plata, full HP, full HP, listo, si la juez, a ver, si no le presto plata, full HP, miro el culo mamita, full HP, no le sirvo de fiador, full HP, y si no pago la cuenta, que como así, que como así, que como así, como así, como así, ¿Qué como así? ¿Qué como así? ¿Qué como así? ¿Qué como así? El resto está listo cuando quieran muchachos ¡Eso! Que como así, que como así Si no le presto plata Me miro el culo mamita No le sirvo de fiador Si no pago la cuenta Soy Evelio Jaramillo Rico y extravagante Siempre voy pero pa' delante Tengo plata pa' votar todos los días Soy rico y extravagante Me gané la lotería La pobreza a mí me ha dado mucho palo Yo veo un pobre y me provoca mía Lo tengo diez limusinas y veinte volquetas A nueve mosas mías le regalé las tetas Como así, como así Como así, que como así Como así, que como así Como así, que como así ¿Cómo es que este? Eso Rosita Así se parratea Este pueblo es de los más parraderos De aquí Que como así, que como así ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso, un sacudio? No ha visto, no ha visto Ay, fue puta, no Ay, María, eso es de los pies que aún no hay que ir a pedir sangre fiada al hospital Allá, pues, allá, uy Se fue, se fue, se fue, pues, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue pa' acá, hijo de puta Habla, viene, viene pa' tu ser ¡Fuera, hombre! ¡Que fuera! Que zancuditos los de aquí, ¿no? Ay, fue puta Ahora, marica Yo soy de mi lado, hombre Ahora, ahora sí te dio miedo, huevo ¡Huevo! ¡Huevo, hijo de puta, otra vez! Yo mato a este hito de puta, yo lo mato Venga, 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 lo que tengo aquí es lo que a usted Venga 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 ¡Veneme pa' acá! Eso ¡Uy, para allá! ¡Uy, para allá! ¡Uy! ¡Ajá, no ahuyente yo, mi puta! ¡Ajá, madre! ¡Faruanta! ¡Ajá, jé! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá, madre! ¡Que como así, que como así! Si no le presto plata, te miro el culo mamita, no le sirvo de fiador, y si no pago la cuenta, la mujer que ronca es como la envidia, es mejor despertarla que sentirla, tengo plata pa' tirarte para arriba. Hay los otros que se mueran de la puta envidia, malos negocios, si he sido malito, no me ha pegado ningún negocio, monté un puteadero lo más te he querido, y me quebré por comerme el surtido. Como así, como así, como así, como así, como así, a ver arriba, a todas las manos, mujeres, hombres y paisanos, Esta es una noche de calidad, estamos recibiendo la Navidad Y esta es la cosa más bacana, ¡que viva, que viva Copacabana! Que como así ¡que como así! Yo mirando grandes y chiquitas, las mujeres de aquí sí son las más bonitas No nos digamos no son de la estranja, son tan dulces como las naranjas Que viva las mujeres chitadinas, pero las de aquí son más divinas Tengo que decirlo y lo digo con ganas Las mujeres más lindas de Copacabana ¡Ay! ¡Cómo es de bueno ver aplaudir a los pobres!